Personal integrante del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas, mediante actividades de registro y control, la captura de dos hombres y una mujer, los cuales se encontraban incumpliendo la orden de detención en su lugar de domicilio. El caso se adelantó en la transversal 25 con diagonal 16A del barrio Villa Corelca de Valle del Mar, luego del llamado de la comunidad donde informaban que un taxi merodeaba el sector con tres personas sospechosas. De inmediato se inicia la búsqueda de este automóvil, el cual es interceptado por los uniformados en el lugar antes mencionado. Al iniciar la verificación de los ocupantes de este carro, son identificados John Freddy Gamarra Corzo, de 23 años, Angie y Paola Camarga Verera, de 23 años, a quienes le figura la medida de detención domiciliaria en la invasión tierra prometida y de Javier Andrés Castilla Rodríguez, de 23 años de edad, quien se encontraba incumpliendo la detención en su lugar de residencia en el barrio Maregua. Estas tres personas cumplían penas por el delito de hurto. Los mencionados anteriormente no presentaron permiso alguno por parte del juzgado que les concedió el beneficio de la pena privativa de la libertad con detención domiciliaria ni justificaron su presencia en otro lugar diferente a su domicilio. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos como personas detenidas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI para su judicialización por el delito de fuga de presos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.